Este es el cuadro de la aparición de la Virgen a San Ignacio de Loyola. Es un cuadro bastante importante para el Museo del Virreinato. Este cuadro llegó al taller de caballete en el año del 2012 porque tenía un estado de conservación bastante complicado. La tela en general siempre ha tenido poca resistencia. Las puntas superiores estaban dobladas hacia atrás porque tenía un marco ochavado. Y lo que hicimos aquí fue recuperar el formato rectangular para que se apreciara por completo la obra. El personaje principal es San Ignacio de Loyola y lo que sostiene en sus manos es las reglas de la orden. Entonces justo por eso también está fuera de la capilla de novicios. Es muy significativo que esté recibiendo el reglamento de su orden por parte de la Virgen y la ubicación dentro del inmueble porque le da a entender a todas las personas que quieran ingresar a la orden cuáles son finalmente el deber ser de la orden de los jesuitas. Y justo por eso es que están representados los pecados o los placeres del mundo abajo y que los está combatiendo por medio de las reglas y la forma de vida de la orden de los jesuitas. Es un cuadro del siglo XVII acorde a la temática que tenían los jesuitas dentro de su convento. El cuadro tiene un tipo de tela que se llama mantelillo. No tiene costuras, es un solo lienzo. Entonces para que en el siglo XVII esto pudiera ser un solo lienzo estamos hablando de una tela que tenía otros usos, no estaba específicamente destinada a hacer pintura. Y este tipo de tejidos puede debilitarse mucho a lo largo del tiempo. Y claramente podemos ver los acabados al óleo por el difuminado que tienen de las luces hacia las sombras que generan este volumen que es tan terso. Además por el tipo de técnica y por la forma en la que está plasmada pues sí creemos que se trata de un cuadro del siglo XVII, no está firmado. Sin embargo sí creo que es un pintor de alta destreza. Los acabados que tiene tanto en encarnaciones como en ropaje son muy buenos. Los escorzos que logra, los acabados, los detalles. O sea, sí es alguien que claramente está instruido y que claramente sabe de la tradición pictórica de su momento. Claramente quien resuelve las encarnaciones es una persona. Por ejemplo, quien hace los angelitos es otra. También se van a devolver dos obras. Es un frontal de altar que tenía un gran faltante en la parte central y un cuadro que estaba enrollado. La verdad era un tubo enrollado muy apretado que no se entendía muy bien qué era y era una genealogía benedictina. El hecho de que los estudiantes del Engrim puedan tener acceso al acervo pictórico de Lina y de los museos de Lina es importantísimo porque de esa forma enfrentas a los estudiantes al problema real, obviamente bajo la supervisión de los docentes, pero con la posibilidad de que vean y de que entiendan la importancia del patrimonio nacional. Gracias por ver el video.